Con la intención de mejorar las adecuaciones del Centro de Desarrollo Infantil del sector del Dorado, el área de infraestructura del municipio de Ocaña realizó una importante inversión en estas instalaciones. Se instaló una cubierta en el patio principal, igualmente se hizo la construcción de un salón y de un área para la biblioteca. Se construyó además en todos los pasillos cubiertas para evitar que los niños se mojen en época de lluvia y por otra parte la zona de diversión de los niños, es decir, donde se ubica el parque infantil, se le aplicó un sintético para evitar que ellos se caigan y tengan raspaduras y lesiones, porque antes sucedía mucho, entonces lo que hicimos fue como especie de un sintético que hoy en día nos permite tener un centro mucho más funcional, con unos ambientes mucho más adecuados para la atención de todos los niños de este sector. Los recursos son asignados al municipio a través de un documento COMPES por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La inversión comprende todos los centros de desarrollo infantil en Ocaña.